Así es, oye Nancy, y precisamente sobre las investigaciones que has hecho de otras fundaciones, ¿no ha habido reacciones de Fox, de Marta Sagún, de lo que has estado investigando sobre mexicanos contra la corrupción y la impunidad y las fundaciones que la sostienen? ¿Ha habido reacciones? No, o sea, de la fundación Vamos México, del Centro Fox, de las fundaciones de Margarita Zavala, todas esas no han tenido reacciones, y de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuando le solicité una respuesta, es por esta pretensión de esta asociación civil de que se censurara al presidente de la República en sus conferencias matutinas a través del Instituto Nacional de Transparencia, este INAI, que defiende este mismo grupo que defendía al INE y que también defiende a todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, particularmente a la Corte de Norma Piña. Entonces, les pedí conocer justamente esta opinión sobre esta pretensión de censurar al presidente López Obrador y me respondieron que era en su momento, metieron ese recurso, no se refirieron al fondo, como siempre, ¿no? Que el fondo es ese, o sea, solicitar al INAI que determine que la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad tiene derecho a lo que se conoce como los datos personales y que el presidente no podía referirse nunca más a quien financia a mexicanos contra la corrupción e impunidad, específicamente que no podía mostrar nunca más las facturas de que el gobierno de Estados Unidos es quien dona millones, varios millones. Ya hemos hablado aquí mismo de que son más de 117 millones de pesos los que donó el gobierno de Estados Unidos entre 2021 y 2023 a mexicanos contra la corrupción e impunidad. Entonces, en esta parte, y ellos se refieren así nada más al hecho de que sí recurrieron a este tema legal, que cuando el INAI les informó que este tema se había cerrado, pues ellos ya no recurrieron a ninguna otra instancia. Es una respuesta muy escueta que pueden consultar en la investigación correspondiente a esta pretensión de censurar al presidente por la vía INAI, pero es algo que yo les solicité, o sea, yo les solicité conocer su opinión al respecto, su versión de los hechos, pero todas las demás fundaciones, Maelva, que es de Díaz Morodo, o la Fundación Calus de Antonio del Valle, pero nadie de ellos ha manifestado absolutamente nada, o al menos no nos hemos enterado, o no así como la campaña que sí claramente está utilizando el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de algunos opinadores, que pues también hay que decirlo. Ya a mí me parece que es momento de no legitimar lo que no es periodismo como si fuera periodismo, y que no hay que nombrar periodistas a quienes no hacen periodismo, porque el periodismo sí es una actividad de ciento por ciento ética, y si no se tiene esta vocación y tampoco esta profesionalidad, pues entonces no hay que nombrarles como si fueran periodistas. Y nada más decir, recordar, Vicente, pues que muchos de ellos ahí están sus fotos, si lo están los videos cuando iban al besamanos de los expresidentes, ¿no?, del PRI, del PAN. Ahí se les ve abrazando, saludando a Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, algunos a Cerillo, otros más, hasta les tocó la época de Carlos Salinas, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué tica van a venir a hablarnos? Cuando ya estaban en el besamanos, ¿no?